de la ciudad de Medellín. Recuerden nuestra invitación, escríbanos a nuestro correo alodoc.com, díganos cuáles son los temas que quieren que tratemos aquí y traemos los especialistas porque de verdad que este espacio está diseñado para todos ustedes con todo nuestro cariño para seguir aprendiendo de los temas que nos interesan a todos. Así que la invitación hoy es a que nos llamen al 268-6033 y participen del tema que traemos hoy y nos escriban a través de redes sociales, arroba telemedellín, hashtag alodoc. Así de fácil y sencillo. ¿Y cuál es el tema que traemos precisamente para esta tarde? Pues muy atento, lo voy a leer textual. El tema de hoy es la ley 1996 de 2019 que reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad mayores de edad. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Pues ya mismo vamos a desarrollar ese tema precisamente con la doctora Mónica Hernández Ríos. Ella es abogada, especialista en derecho laboral y de la seguridad social. Y para que entremos un poquito en contexto, vamos a contarles en este video de qué va el tema que traemos hoy. Anímense y llámenos al 268-6033. Iniciamos. La capacidad legal consiste en la habilidad que la ley le reconoce a una persona para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra. La ley 1996 de 2019 garantiza el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas y finalmente el derecho a la no discriminación. Esta ley parte de que las personas con discapacidad pueden tomar sus decisiones, expresar su voluntad y preferencias y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo uso de apoyos si así lo requieren. Muy bien, ya entramos un poquito en contexto. El tema que traemos esta tarde en Alodoc. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Mónica Hernández. Ella es, como les decía hace un momento, abogada, especialista en Derecho Laboral y la Seguridad Social. Además, magíster, magíster en Derecho y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, que aprovecho de un saludo muy especial porque sé que hay muchas personas conectadas precisamente de allí, a todas las personas que nos ven. Doctora Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes y gracias por la invitación a este programa tan importante para la comunidad. La invitación, entonces, como les he dicho, marquen, llamen al 268-6033 y aprovechemos la presencia precisamente de Mónica Hernández para que ampliemos este tema y sobre todo lo comprendamos. Planteamos la ley 1996 de 2019. Vamos a explicarla para que las personas lo comprendan bien. Bueno, la ley 1996 del 2019 es una respuesta que da a nuestro Congreso de la República frente a las obligaciones que adquirió Colombia cuando ratificó la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que la ratificó con la ley 1346 del 2009, la aprobó y la ratificó en el año 2011. A raíz de este compromiso que adquiere Colombia a nivel internacional, se expide la ley estatutaria 1618 del 2013, una ley que establece un mandato expreso para que el Ministerio de Justicia y otras organizaciones inicien el proceso de modificación de todas las figuras que sustituyan la voluntad. En ese caso es modificar todo lo que se conocía en nuestro ordenamiento jurídico como el proceso de interdicción. Esto en razón a que el artículo 12 de la Convención hace un reconocimiento pleno de capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial. Un reconocimiento pleno porque antes de que existiera esta ley, ese reconocimiento no era pleno para las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial porque no podían ejercer ese derecho, no tenían capacidad de ejercicio, no podían obligarse a ningún tipo de negocio jurídico. A raíz de eso entonces, con la ley 1996, Colombia da un salto muy importante en materia de reconocimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad. Es uno de los tres países en Latinoamérica que ha modificado el régimen de capacidad jurídica porque ya Perú lo hizo, Argentina hizo algunas modificaciones al Código Civil, entonces es una de las leyes que es un ejemplo a nivel mundial y a nivel Latinoamérica por ese reconocimiento que hizo de la capacidad jurídica. Muy bien, Mónica. Estás mencionando algo bien importante, es que esta ley favorece precisamente a las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial, pero qué bueno que también expliquemos un poquito a nuestros televidentes esa diferencia, a las personas con discapacidad cognitiva más o menos a qué hace referencia y las que hace referencia a la discapacidad psicosocial. Bueno, nuestra legislación colombiana en el Código Civil hace un reconocimiento de capacidad jurídica para todas las personas por el solo hecho de ser personas, pero tenía una restricción especial en cuanto a la capacidad de ejercer esos derechos para las personas con discapacidad mental absoluta, tal como lo establecía la ley 1306 del 2009. Dentro de ese concepto de discapacidad mental absoluta incluía a la población con discapacidad cognitiva, que son las personas que más comúnmente conocemos por sus rasgos, porque son más evidentes, como las personas con síndrome de Down o son aquellas personas que tienen dificultades en el aprendizaje. E incluía también a las personas con discapacidad psicosocial, que son aquellas personas que tienen una condición de esquizofrenia o bipolaridad. Entonces, estas personas estaban incluidas en ese concepto. De hecho, cuando estaba vigente esa ley no se hablaban de esos conceptos ni de esas condiciones, sino que se hablaba de una discapacidad mental absoluta o una discapacidad relativa. Con la ley 1996 desaparecen esos conceptos y hay una identificación de los tipos de discapacidad. Y entre esos tipos de discapacidad encontramos la discapacidad cognitiva y la discapacidad psicosocial. Entonces, estas personas tenían negado ese ejercicio, esa capacidad de ejercicio, o sea, la capacidad de actuar, de realizar negocios jurídicos, de firmar un contrato, de poderse casar. Tenían anulados esos derechos porque, como no tenían capacidad de ejercicio para poder que ellas ejercieran algún tipo de negocio jurídico, tenían que ser declaradas interdictas. Y esa declaración de interdicción significaba que les nombraban un tercero llamado curador que era quien debía decidir por ellos. Precisamente están mencionando algo bien importante y es el tema de la interdicción. Expliquemos también qué es eso de la interdicción para las personas que no lo saben. Lo vamos a ver aquí en un gráfico también qué es la interdicción. La interdicción era el proceso que establecía la ley 1306 del 2009 para que a través de estos procesos las personas con discapacidad cognitivo-psicosocial pudieran actuar en derecho pero a través de un tercero. La interdicción nace como una figura de protección para el patrimonio de esas personas. De hecho, los que estudiamos derecho de las cosas que a uno le enseñan en los primeros semestres es la interdicción, pero siempre se lo inculcan a uno como la manera de proteger el patrimonio de las personas y la finalidad era buena. Solo que detrás de la protección de ese patrimonio se anulaban los derechos civiles incluso de las personas con discapacidad. Se le anulaba la autonomía de la voluntad porque ya había un tercero que decidía por esa persona incluso en todas las esferas de su vida íntima, personal, familiar, social. Entonces, prácticamente la persona quedaba anulada porque detrás de esa protección del patrimonio esa persona quedaba sin capacidad para contraer matrimonio, sin capacidad para suscribir un contrato e incluso sin capacidad de poder suscribir un contrato laboral. Entonces, en un principio la interdicción tuvo un limitante y es que solo podían ser declaradas interdictas las personas con discapacidad mental absoluta, grave o severa. Y digamos, perdona que te interrumpa ahí, Mónica, que todavía existe la interdicción para estas personas o cómo se plantea? Bueno, entonces, la limitante era ese, solamente podrían ser consideradas declaradas interdictas las personas con discapacidad mental absoluta, grave o severa, pero sin embargo se empezó a abusar mucho de la figura de la interdicción y encontramos a ver incluso hasta personas sordas declaradas interdictas, jóvenes con unas habilidades y competencias extraordinarias declarados interdictos, cuando en ese tiempo se hablaba de los grados de discapacidad, entonces un joven con una discapacidad cognitiva leve aparece en declarados interdictos, porque lo que pasó con la interdicción es que se empezó a crear como requisito para todo, las entidades que para los subsidios, que para las pensiones, para todo se empezó a generar, no como requisito de ley, no, las mismas entidades empezaban a pedirle la interdicción a todo el mundo, sobre todo a la persona con síndrome de Down, con la sola presencia de la persona, le decían, no, se tiene que ser declarada interdicta para poder autenticar ese documento, sí, pero fíjense la identidad de un documento, un trámite tan simple, la interdictada de esa persona quedaba anulada su autonomía de la voluntad, limitado por completo, limitado por completo, en todos sus derechos, o sea que realmente había un abuso y lo que se quiere precisamente con esta ley es evitar esos abusos, exacto, muy bien, yo quería preguntar también Mónica, qué pasa con las personas que están declaradas interdictas, qué pasa, porque eso claro, tiene sus procesos, se van a quedar así o qué va a pasar ahí? Bueno, la ley 1996 entonces, en el artículo 6 establece una presunción legal para todas las personas con discapacidad, cierto, es decir, que a partir de la expedición de la ley y de la publicación de la ley que fue el 26 de agosto del 2019, ya cumplimos un año, ninguna entidad pública o privada debe solicitarle sentencia de interdicción a ninguna persona con discapacidad para prestarle un servicio, sin embargo, ese artículo establece una excepción y ese artículo dice que las personas que a la entrada en vigencia de la ley se encontraban declaradas interdictas, continuarán interdictas hasta que se cumplan las vigencias que establece la ley, entre ellas que el 20 solamente entra en vigencia la revisión de esos procesos de interdicción a partir de agosto 26 del 2021, pero a partir de esa fecha los jueces contarán con 36 meses para iniciar la revisión de todos esos procesos de interdicción que figuran en sus despachos, pero también de oficio la persona interdicta puede solicitar ante el juez el levantamiento de esa interdicción, por el momento entonces las personas que ya están declaradas interdictas, que tienen un curador, seguirán actuando a través de ese curador. Hasta esta fecha. Hasta esa fecha. Muy bien, hoy hablamos precisamente con la doctora Mónica Hernández acerca de esta ley bien interesante, la ley 1996 de 2019 que plantea precisamente reconocer la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, las personas mayores con discapacidad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando este tema y la invitación para que nos llamen al 268-6033 si tienen alguna ingesta. Estás viendo Alodoc. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc. Hoy hablamos un poco acerca de todo este tema maravilloso, acerca sobre todo de los derechos. Yo creo que es muy importante hablar de derechos y nuestros televidentes se conectan a través de nuestra línea 268-6033 así que vamos a darle la bienvenida a Ana López. Ana nos llama desde Robledo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio tan importante. Les cuento, es la segunda vez que estoy viendo el programa. Me parece espectacular, me tienen muy enganchada y precisamente con el tema de hoy va pues como anillo al dedo porque precisamente yo soy voluntaria y pertenezco al Comité de Discapacidad con un voluntariado que estoy ejerciendo hace 5 años. Precisamente quisiera decirle a la doctora Mónica y decirle no preguntarle porque veo muchos casos dentro del grupo de discapacidad que estamos estoy en un programa de discapacidad con personas de baja visión e invidentes. Estoy viendo que realmente no se les están cumpliendo los derechos a nivel laboral. La verdad que tienen que cumplir como cierto perfil de edad y otra parte es que quisiera que la doctora nos dijera porque se han presentado casos de interdicción por decir algo que tienen que cobrar la pensión no se les da una pensión total a la persona con discapacidad la persona que lleva la interdicción sino que la otra persona hace y ejecuta con el dinero de la persona con discapacidad lo que quiera hacer. Hay otro caso que hay una persona que tiene la interdicción está en otra ciudad y la persona con discapacidad acá se encuentra otra hermana cuidadora que está pendiente de las medicinas que el cuidado la alimentación y fuera de eso de llevarla al médico entonces ese caso si se puede cumplir porque a mí me genera mucha duda porque tiene que estar la persona que realmente ella solamente maneja es el dinero o sea la persona que está en la otra ciudad maneja el dinero lo envía para la persona que está con discapacidad y de hecho cumple pues con todo pero eso si se puede ejercer sabiendo que bajo la ley tiene que estar debajo del mismo techo la persona con intervención entonces quisiera que por favor la doctora nos explica porque no es solamente pues este caso en cuestión de la población con discapacidad se presentan cantidades cantidades de anormalidades y en cuestión también de violación de los derechos de ellos de todas maneras les agradezco mucho por la oportunidad muchas gracias Ana por estar con nosotros y yo sé que esas inquietudes que tú tienes seguramente le van a llegar a muchas otras que nos ven vamos a ver qué tiene para decirnos la doctora Mónica bueno Ana con la intervención hace dos preguntas muy importantes precisamente y con lo que ella nos cuenta nos da un ejemplo de los abusos que se han cometido con la figura de la interdicción cierto porque finalmente lo que se ve lo que ella dice es que ese tercero que recibe la pensión es el que maneja la platiza y la gasta generalmente eso es lo que pasa cuando se nombra un tercero que le administra sus bienes porque ese tercero no tiene ningún tipo de control en ese sentido qué pasa con el tema pensional la ley 100 de 1990 en ninguno de sus artículos establece como requisito la interdicción para gozar de ningún derecho pensional sin embargo a través del tiempo se fue creando ese requisito en los fondos de pensiones donde cuando a una persona con discapacidad iba a reclamar su pensión de vejez su pensión de invalidez o su pensión de sobreviviente y esa persona contara con una discapacidad cognitiva psicosocial para poderle entregar reconocer ese derecho a la pensión o que disfrutara de ese dinero le pedían la interdicción entonces a razón de eso muchas personas incluso con discapacidades menos complejas fueron declaradas interdictas sin que a esas mamás y a esas familias les explicaran todas las consecuencias que habían detrás de esa declaratoria de interdicción y por eso ahora vemos muchos jóvenes preparados para la inclusión laboral como ella lo dice porque si bien es cierto el tema laboral es precario para todos es doblemente precario para la población con discapacidad pero creo que con esta de reconocimiento que Colombia hizo de la convención en eso se ha avanzado mucho pero son jóvenes que por esta declaratoria de interdicción no han sido vinculados laboralmente la otra pregunta que Ana manifiesta es ¿por qué la curadora tiene que estar en otro lugar manejándole el dinero? precisamente por eso porque es que el curador no tiene ningún tipo de control porque esa sentencia le daba todas esas facultades al curador de administrar esos bienes donde estuviera entonces en la administración de esos bienes esa persona con discapacidad no tiene ninguna decisión frente a cómo es el manejo de su dinero y ni siquiera muchas veces tiene acceso a él y ahora por ejemplo entonces esta ley lo cobija en este caso particular que nos expone Ana y se podría entonces organizar las cosas para que efectivamente asuma sus derechos exacto Mónica se nos está acabando el tiempo y nosotros habíamos planteado también este tema en redes sociales y hay un televidente que nos deja una pregunta que vamos a ver precisamente en pantalla en este momento y es bien interesante vamos a ver si la vemos ahí ¿cómo puede una persona con discapacidad ejercer su derecho a tomar decisiones y que sean respetadas? Bueno la ley entonces establece elimina la figura del curador pero establece la toma de decisiones con apoyo es decir que muchas personas con discapacidad pueden ejercer esa autonomía y esa toma de decisiones ellos mismos pero también pueden requerir un apoyo para la toma de decisiones pero ese apoyo ya no es el curador que va a decidir por ellos es un apoyo que lo va a acompañar y le va a facilitar la comprensión y la toma de esas decisiones siempre respetándole la voluntad y preferencia a la persona con discapacidad o sea es un asistente un facilitador de toma de decisiones ya no va a ser un tercero y la ley establece unos mecanismos para que la persona cuando vaya a realizar un acto jurídico que tenga efectos contra terceros como un negocio jurídico una compra-venta una hipoteca les da tres mecanismos para que lo pueda hacer el acuerdo de apoyos que lo puede solicitar en un centro de conciliación en una notaría las directivas anticipadas que también las puede solicitar en un centro de conciliación público-privado o de consultorio jurídico o en una notaría y establece un proceso de adjudicación de apoyos judicial que es ante los jueces de familia pero ojo el objetivo es que el proceso de adjudicación de apoyo sea excepcional y que generalmente sea para aquellas personas que no tienen relaciones de confianza o familiares o personas de confianza que le puedan servir de apoyo y pueda acudir al juez para que el juez a través de una valoración de apoyos pueda determinar quién le puede servir de apoyo o cuando se trata de una persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad ¿sí? Por ejemplo con esta pregunta que tenemos que será ya la última que tratemos hoy tengo una hija con síndrome de Down si yo muero ella podrá cobrar mi pensión sin problemas nos manifiestan esta inquietud Por supuesto no le deben de pedir ni la interdicción ningún tipo de requisito para que ella pueda acceder a esa pensión ¿qué puede pasar? que de pronto ella necesita a alguien que la acompañe o la aconseje la administración de ese dinero entonces ella podrá solicitar un apoyo que puede ser un familiar o ella su madre en este momento podría estar estableciendo quiénes son esas personas de confianza de ella que en el momento que ella se muera sean las personas que la puedan acompañar Pero entonces establece que esas personas la que acompañen a su hija en este caso pero tiene que hacer algún escrito ¿cómo se maneja ese tema? Bueno, cuando son apoyos que no son para actividades de las esferas cotidianas de la vida que no tienen efectos contra terceros los puede elegir la familia los puede elegir la persona con discapacidad voluntariamente pero si es de pronto un apoyo porque ella necesita realizar un negocio jurídico necesita vender una casa va a recibir la herencia de su mamá y necesita apoyo porque ella de pronto no tiene facilidades o habilidades para el manejo o entender por ejemplo las consecuencias jurídicas de ese acto que va a realizar ella lo puede formalizar a través de un acuerdo de apoyos en un centro de conciliación o de una directiva anticipada en un centro de conciliación en una notaría o ya en el caso de que ellos no hayan definido quiénes son los apoyos y ella no tenga familiares en los que confíe por ejemplo puede acudir al juez para que el juez sea quien le adjudique el apoyo si es una persona imposibilitada que está en un estado de coma por ejemplo puede entonces un tercero solicitar la adjudicación de apoyos ante el juez muy bien hoy hablamos con esta invitada super invitada además con un tema bien interesante acerca de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ya para finalizar primero agradecerte por estar con nosotros en este espacio donde pueden las personas que están en casa y que todavía tienen dudas acudir hay algún consultorio jurídico vamos a ver pueden acudir a los consultorios jurídicos de la ciudad de medellín que la mayoría de universidades todas las universidades que tienen facultades de derecho tienen consultorios jurídicos y centros de conciliación y casi todas hacen parte de una red que se llama red tejiendo justicia el ministerio de justicia que desde el año 2015 viene preparando a los consultorios y centros de conciliación para la atención de personas con discapacidad específicamente pueden escribir las consultas a esta dirección electrónica consultasjurídicas.med arroba ucc.edu.co también hay una alianza de la cual hacemos parte como universidad que se llama la alianza por la capacidad legal es una alianza de instituciones para organizaciones de personas con y sin discapacidad y universidades de la ciudad de Bogotá se llama alianza por la capacidad legal arroba gmail.com es una alianza que está trabajando por la implementación y de la cual hacemos parte de la ley 1996 muchísimas gracias Mónica por estar con nosotros esta tarde nos vamos nuevamente con ustedes mañana de 5 y media a 6 aquí en el ODOC ¡Gracias!